Buenas. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal, gente linda? Hoy vamos a reaccionar a un amigo de la casa. Yo contento. Dos amigos de la casa. A mí me encanta. El primero, Jair. Jair Salívar, crack total. Acá soldados de Jair. Y el segundo, más cabélico. Sí, este es crack, este la zape. Que solamente uno, el ondeado y lo sentimos medio lento, raro, no tanto cumbia bélica. Vamos a ver qué pasa. El ondeado B2, que era con el otro muchacho y fue medio raro el asunto. Pero ahora con peloteras esperamos que... Y sí, si los juntamos a los dos, yo quiero creer que esto es bien bélico, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa. Sí, 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 vamos ya. Ú, ya hay quilombo, ¿eh? Para 10, para 10. Tenemos 8 9 en el 28. Mirá, yo diría, lo primero que diría, bueno, es la radio de la policía. Pero con todo lo que nos fueron comentando ustedes, ya sabemos que no es la radio de la policía. Puede ser una operadora narco que esté tirada. Es la radio de los narcos, ya lo sabemos. Un montón de números en código, un 10 10, tienen un 9 10, un 59 Lima. Y lo sabemos gracias a ustedes. Sí, todo este código ni idea. Te la traduzco acá, se va a armar una que ni te cuento. Traje 59 Lima. Ahí está, ahí está. El Maca es ese, ¿eh? Flaco, ¿tenés horas, Flaco? Flaco, decime, mirá a Jair ahí, ¿eh? Qué crack, Macabélico siempre tapá la cara, es una cosa muy bélica. Claro que Jair no lo tenga, porque él también suele. Sí, pero Jair tendrá lanzapapas hoy. Vamos a ver, lanzapapas, ¿no? Era lanzapapas. Me gusta, ¿viste que tenía un coso en México, no, acá? Me gustó, ¿eh? Lo que tenía Jair, no sé si lo viste. Tenía como algo de México en el pecho. Creo que el chaleco, y en el chaleco o arriba tenía algo de México. Ahora lo vamos a ver, me gusta, representing México como tiene que ser, desde Matamoros. Desde Matamoros. Muy crack. Este ya es mucho más, así me gusta. Este es el más cabélico que creemos. Esto lo puedo tener en el auto tranquilamente, a todo lo que da, vamos, oveja. Y ir con él. Sí, cómo. ¿Tostones eran 50 centavos? Es que lo que sí. Sí, si mal no recordamos. Sí, vamos aprendiendo a poco, nosotros somos lentos en esto. Paciencia. Pero el blindado, sí, ahí se sacan los autos. En caravana, eso ya está. Sí, van con la tropa. Traigo un duro, mancha, doble laminaje, guacha, me va. Doble laminaje es el... Doble laminaje. El blindado. Tiene una doble lámina de chapa para menor penetración balífera. Estamos en la misma secuencia, entonces. Exacto. Estamos en la misma frecuencia. La chica sabe que está segura ahí. Y se quedó, no, pero la cara quedó como... No, sí. Está segura, pero no del todo. Pero bueno, segura de las balas por lo menos, porque pasa y no llega. Y el otro está como, miren. Eh, mirá, se me ven los ojos nomás. Qué bien. Esa es la que abrir la cancha, papá. El verde, poco verde, esa ya la tenemos. Ya está bien, gracias también. Vamos, papá. Para jalar una rinada. ¿El chile? No, el chile es como decirle a la verga. Ah, sí. Y si me toca a la mierda, acá en Argentina se diría a la mierda. A la mierda, se pudre todo. Uh, me gusta, boludo. Esto sí me gusta. Dígame si me equivoqué. Sí, si te equivocás, que te digan, eh. A veces de... El diablo se les puede aparecer. ¿Esa es la escolta? Es una escolta que yo... Que tú la estabas protegiendo, así que... La protege... Por ahí Jesús la escolta. Sí, la escolta de ambos. Y con Jesús de mi lado, quién es mi contra. Es verdad. Totalmente. Creo que hablaba de eso. ¿Mi padrino? Sí, el jefe. Sí, el jefe. No, no sé, porque le reza y el jefe no creo que esté muerto. Claro, cuando se va a la guerra le reza al padrino. No sé, díganos quién es el padrino. Al pachino, Marlon Brando. ¿Cuál de tus problemas de giro? ¿Será el padre por ahí que ya no tiene? No, no, para mí es el jefe. Pero bueno, nos dicen si es el jefe, si es el... Y dice que va con una recortada, ¿viste? Ahí va. Algún santo, ¿no? Ahora que vienen nombrando drones en varias canciones. ¿Drones? ¿Para qué se usarán los drones? O sea, me imagino para vigilancia. ¿Para entrega de mercadería también? O también podemos hablar de drones bélicos, tipo los que usan en Afganistán y demás, que van y tiran misiles. Algunos dicen, ¿no? Después hay drones que vi en la guerra de Rusia que van y son suicidas los drones. ¿Kamikaze? ¿Kamikaze? Le tirás ahí, pum, tiene una carga explosiva. Y explota el chocón. Ni nos vimos. A mí, si me preguntan, me suena a vigilancia nada más. Ni entrega de mercadería, ni armas. Pero nos dicen en los comentarios. Yo quiero soñar, quiero creer. I want to believe. Ahí está. ¿Lo viste? ¿Viste el chaleco? Tiene una calavera, ¿no? Me parece una calavera con los colores de México. Una catrina, como le dicen, creo. Vamos a ver. No quiero quedar como un ignorante. Ahora lo vuelven a poner, sí. Ahí está, sí, ahí está. Ah, no, no, es una catrina. Es una calavera común y corriente. Ah, mirá. Con el águila en el medio y los colores de la bandera. ¿Tiene la bandera? Está buena, eh. Me encanta. Mirá, y el chaleco. Y el chaleco. Y el Jair puede llevarlo. Para ir, el Jair, mirá, es el bigote de... Lo amo. Una sierra plaqueada la que viene atrás. Esa me dejó... Si me preguntan a mí, va él en el blindado adelante y atrás va una camioneta que está armada. La sierra sería la escopeta. No, no es esa escopeta, es esa ametralladora. Ah, y plaqueada, claro, tienen armas. Tienen balas. Me gusta mucho. Claro, sí, creo que es eso. Después nos dicen, pero creo que sí. Y reaccionando sin saber, eh. Gallito, esa sí. Y como no, y como no, y como no. La cajuela. Las cumbias las tiene en la cajuela. Qué grande, hombre. Mirá, tiene... Saca los CDs y los pone. Y el chaleco, vamos. El chaleco tiene lugar para más cargadores. Me encanta el chaleco. Súper bélico. Me voy a comprar uno cuando vaya a Matamoros. Te va a venir bien, José se pasa. Liz con ese, eh. ¿Quién te juna vos, eh? Nadie. Me gusta. Gracias a ustedes. Sabemos que los marinos son los que pasan la droga por el mar. Sí. Y en Tamaulis de Matamoros. Exacto. Hay mar. Ay, amo cuando me dicen esas cosas en los comentarios. Y mirá, las chicas la empezaron a dar vuelta ahí. Están como locas. Saben que está Macabélico y Jair se pusieron en fila india. No sé qué hacen. Es una locura. Ah, ¿esas nos habían dicho o no? Un terror, ¿no? No recuerdo. Puedo imaginarme lo que es. Yo también, pero no estoy seguro. De lerme caliente, no creo que sea eso. De lerme. No, 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 no. Es la traducción de YouTube. Está re loco YouTube. Todavía no sé qué son peloteras. A mí me suena que se arma el quilombo, pero no sé. No sé, YouTube no está muy bélico, eh. Por ahí. Le falta, ¿no? Un poco de flow. Mirá, las chicas cómo bailan. Pésame la línea. Me gusta porque ellos son dos o tres y chicas hay como seis. Bien. Son la escolta, una de cada lado. Es una función importante. Es como la de Kadhafi. Las vírgenes. Las vírgenes de Kadhafi. Sí, claro. Yo, güey. Lo que respeto mucho a Macabélico es que él está con la cara tapada como comando, pero después casual también. En Casual Friday también, eh. Te cae la oficina. Te cae al cumple a la noche. ¿Qué haces? Che, viene con la máscara. Claro, es elegante sport para un cumple de 15. Exacto. Me gusta. Eso no altera. Es como un accesorio. Amo. Viene puro cuas conmigo. No traigo mamadas, traigo a puro colmillo. Puro cuas. Puro colmillo. Siempre voy, siempre voy en fila de un convoy. Súper comprometidos. Bien bélico, siempre voy y siempre voy. Sí, porque él trata de estar siempre ahí para... Por eso no se saca la cosa. Porque, claro, por ahí él está en el cumple, pero pinta lo bélico. Claro, claro. Y que no tengo tiempo ir a puro. Y duermen así, duermen así. Es como los bombés. Duermen así y con la faca acá, con el arma en la mano. Y la vida bélica es... Es así. Es así. Lamentablemente. Muy sufrida. Está vivo a puro colmillo. Esa quiero saber, ¿eh? Nos dicen, por favor. Están consagrados a la vida bélica. A la vida bélica. Y sí, ya es lo suyo. Sí, sí, sí. Me gusta igual, ¿eh? Siempre voy, siempre voy. Con la bandera en el hombro de mi brazo. Mirá, tiene una camiseta de San Lorenzo. Es la suplente del 93, mirá. Es la suplente del 93. Casi, casi. Mirá, también Macabélico tiene la calavera. Me encanta esa calavera, ¿eh? Está muy buena. Quiero, quiero. Quiero. Me gusta que tenga la suplente de San Lorenzo. Balas expansivas, esas son las con la cabecita hueca que explotan al impacto. No sé, ¿eh? Decime vos, vos contame porque ahí ya no sé. Sí, creo que sí. Y soldados pa' la guerra puro raso. Me traje mi herramienta por si se ocupó a ser cacho. Ahora ya también están tapadas. Bien taparon a las chicas. Y por las dudas, si hay una redada o algo así, que no caigan a las pibas también. No, no, por eso. Cacho, sí. Por favor, la escolta que yo traigo eran los del gobernador. Por eso le digo cabo y él me dice, sí señor. Ah, eran los del gobernador. Y ahora se pasaron porque paga más. Macabélico paga más que el gobernador. Digamos que paga más la da. Claro, me encanta. Me encanta. Che, muy bueno el video. Me presta el pinche, yo le presto el tenedor. Me enseñó lo que sabía y lo dejé de entrenador. Se los hace bailar. Cuando trae su encendedor. Uno que otro policía que viene de desertor. A los que traen boina de gafelos. Ah, también se trajo algún policía que viene de desertor. Y así arma la banda. Y después se terminan siendo más fieles a ellos que a cualquier gobierno. Porque paga más. No, pero a veces no es solo la plata. Porque a veces también son las bandas como que son medio familias, viste. Y se sienten como contenido. Es lo mismo ser trabajar para el gobierno, qué sé yo. Viste, por eso están tan consagrados a la vida con el padrino. Sí. Boina de gaf, ¿qué será? Con silenciador. Con silenciador. Con silenciador. Con silenciador, eh. Yo siempre ando velicón. Con mi pinche laminaje y él anda en su Rubicón. Pero no creo que se baje. Va escuchando al Macabélico. Bien, ¿eh? Como tiene que ser. Va en un Rubicón. No, no sé. No cree que se baje del Rubicón igual, eh. Pero lo escucha Macabélico. Viva el flaco, puro volta. Bien eléctrico. El flaco, sí. Mi padre fondo, las peloteras no se dejan de escuchar. Arriba todo, Tamaulipas vivo desde mi ciudad. Vamos, Tamaulipas, carajo. Viste, matamor. Viste ahí de las peloteras no se dejan de escuchar. Ah, entonces son... Serán tiros. Tiros, tiros, ¿no? Tiros, tiros. Como que se escuchan y por ahí ya están acostumbrados y todas las noches escuchan las peloteras. Sí, será eso. Sí, será eso. Teoría number one. Macabélico tiene la bandera solamente. Y atrás la calavera y adelante la bandera, me pareció. No sé, pero nunca dejan de portar los colores, eh. Viste, está bueno. Me encanta. Quiero, eh, cuando vaya a Tamaulipas. Sí, sí, voy a pedir si nos podemos comprar uno. Ya ni duerme y se la pasa compriendo. Infierno. Epa. Infierno. Láser rojo. Vale. Claro, pone el láser rojo, la mira con láser y ve cómo caen. No le pueden hacer nada, eh. Uno atrás del otro porque está en el blindado. Claro, a él no le pueden hacer nada, de hecho. Va como Caín. No, durísimo, boludo. Era re picante. Y así es la vida. Mirá, tiene 20 años, Jair. Parece que tiene cuántos. Sí, parece que era más grande de 20 años. Y son vidas diferentes, como más cruentas, más difíciles. Más duras, por ahí. ¿Ves que tiene la bandera adelante? Sí, y tiene otra calavera también. Hay que ver qué tiene abajo de ese chaleco. Ese chaleco es bien militar, eh. Mirá. Y narco. Sí, bueno, pero bien colores militares. Tremendo, claro. Se ponen como locos, boludo. Estaba pensando en un deportivo general. Rockstar. Rockstar es la empresa que hace GTA. Que es el gran video. Yo me metí por un jacal, pero me traje el blindado. Y este güey también le cae. Bien delito. Y siempre voy. Se mete en otro territorio, pero como va con el blindado, le chupa tres carajos todo. Qué grande. Y claro, la chica lo sabe y ya ganó. Bueno, el tabélico ganó, eh. No es con mi patita de cabra. Para la buena suerte. Para la buena suerte. Sí, creo que hemos entendido todos. No, bueno, pero a veces es patita de conejo también. No, no, pero me imaginé que era. No era que había comido. Igual en Camarada Pote estamos en contra de la mutilación de cualquier tipo de animal, eh. Que quede más que claro. O de personas. De personas también. De todo, ¿no? Porque somos animales. El comando exclusivo. El comando exclusivo, eh. Me gusta, Jair, con el Motorola. Y está ahí contactando con sus carnales en la radio. Me hace acordar a cuando vos te metiste en un cartel narco en el GTA. Que te iba a usar la frecuencia. Era re difícil. Yo me puse en mi papel de narco principiante. Y traté de hacer lo mejor que pude, loco. ¿Qué querés? Bastante paciencia te tuvieron. Sí, sí. Estuvo muy bien, la verdad. ¿Son las mismas chicas en diferentes situaciones? Creo que sí. No me fijé, pero estoy casi seguro que sí. ¿Sí? Que se han contratado 20, 30 para ir poniendo. Poder pueden, pero no sé. Las quiero a todas. Matamoros, Tamaulipas, que es que te la tienes que gozar. Te la tienes que gozar. Sí, Matamoros, Tamaulipas, que te la tienes que gozar. Me encanta, me encanta la onda, boludo. Me encanta la música. La mezcla de rap con cumbia y con la bélico. Este es el macabélico, de verdad. Este es el que queríamos ver. Qué hijo peludo nomás. El ondeado no tanto. El ondeado es B2, no tanto. Hay que ver la B1, qué sé yo. Hay que ver la B1. PINCHE REMIX A LA VERGA. Se nos va a poner el remix también. Me hace acordar con Rige. Traca, hijo de su puta madre. Qué grande, con Rige. Qué bueno reaccionar a Luis, ¿eh? Sí, más otra vez. Mero es posta, ¿eh? Así mero, la mera, la mera, mero. Poniendo hasta a Tamaulipas. No, a Tamaulipas. Exacto, en el mapa. No, bueno, casi. A donde debe estar. Malísimo, YouTube. Es que le ponen mucha onda, boludo. Y Macabélicos de Tamaulipas también. Estamos reaccionando sin saberlo. Ah, supongo que sí, ¿no? Sí, porque está cantando también con mucho amor. Sí, me pareció que estaban como en la misma onda y movida. Bueno, nos confirmarán, pero creo que sí. Puede ser. Nosotros de a poco también, ¿eh? Tamaulipas. No, olvidate. Tamaulipas, Matamoros, a México en general. A nuestra amiga de Mexicali también. Ojo, Ani, que la llevo en el corazón. Siempre nos está comentando y nos enseña un montón. Y hace unos pasteles, dice riquísimo. Sí, yo en él. Lo quiero probar. Nunca te podré olvidar. Tengo que tener los controles. Ánimo. 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 Hacerlo por los controles. Ánimo. Bueno, gracias. Ya, se quedaron las sombras. Bueno eso. Está buena esa, ¿eh? Buen efecto. Me encantó, boludo. Buen efecto. Ah. Buenísimo, boludo. Qué excelente. Sí, la verdad que sí. Me encantó la música. Me encantó la letra. Y cómo juntaron a Macavelico con Jair. Como que calzaban bien. Y que era un mix bárbaro. Sí, excelente. Ya sé que las peloteras son los tiroteos. Grata sorpresa. Y ya nueva adición a mi Spotify, ¿eh? Ojo. Olvidate. Sí, Jair ya está, ¿no? Sí, Jair ya está. Jair ya está con la cumbia del castor. Con Chimichanga. Venga, no me pongo muchas nuevas porque no quiero espoilear. En Camana, en Camana. Cartel de Santa. También Sherry. Y Kenia, ¿no? Hay de todo. Hay que sumar un Santa Fe Clan en la próxima. Santa Fe Clan en la próxima, sí. Esto es por ahora todo. Esperamos poder seguir reaccionando. Seguramente que sí. A Macavelico porque me encantó. El Elondeado no me había gustado tanto. Sí, no. Acá se reivindicó. Mal, mal. Me encantó. Y a Jair seguro. Nos dicen qué canciones, por favor, en comentarios les gustaría que reaccionemos. Sí, nosotros tenemos una lista y ahí vamos. La que vaya sumando más gente es la próxima que reacciona porque si no, no terminamos más. Es un montón que nos quieren. Claro, porque todo lo que nos dijeron lo vamos anotando, pero bueno. Todos y cada uno. Sí, señor. Así que nos vemos la próxima directamente. Chicos, muchas gracias por estar. Besos y abrazos enormes. Chau.